Hola a todos, bienvenidos a Cultura China, un canal para ayudarlos a comprender mejor la cultura china. Hoy presentaremos la flauta de pan china. La flauta de pan es uno de los instrumentos de viento tradicionales chinos con una larga historia y herencia cultural. Hoy presentaremos las características, la estructura y las habilidades de interpretación de la flauta de pan. Al mismo tiempo, también profundizaremos en su significado, en diversas culturas. La flauta de pan se originó en la antigua sociedad campesina de China y tiene una historia de miles de años. Tiene las características de timbre puro, amplio rango, calidad de sonido suave y fuerte fuerza expresiva. La forma de la flauta de pan es similar a la de una flauta de bambú, que se compone principalmente de un cuerpo de flauta, un orificio de sonido y una boquilla. El cuerpo de la flauta se compone de varios bambúes de diferentes longitudes y las secciones están conectadas por anillos de cobre. Se pueden tocar varias notas combinando diferentes longitudes. A continuación, presentaremos algunas técnicas de interpretación. Tocar la flauta de pan requiere la habilidad de controlar la respiración. Preste atención al volumen del aire que sopla. Ajuste la forma de la boca y la fuerza de la flauta para que el tono sea más puro y claro. Al mismo tiempo, también es necesario dominar la postura correcta de los dedos para presionar diferentes orificios de sonido y mantener el ritmo estable durante la interpretación. Aparte de China, la flauta de pan también ocupa un lugar importante en muchas culturas alrededor del mundo. En Asia, Europa, América y África, la flauta de pan, como antiguo instrumento de viento, se usa ampliamente en la música folclórica, el teatro, las representaciones y las celebraciones. Ya sea tocando solo o en un conjunto colectivo, se puede adaptar de manera flexible a varios elementos musicales. Esperamos que este video pueda brindarle algo de inspiración y ayuda y también puede dejar un mensaje a continuación para compartir con nosotros sus historias o pensamientos sobre las campanas. Ahora disfrutemos juntos de una actuación de flauta de pan. Si también te gusta nuestro canal, no olvides darle me gusta, seguir y suscribirte a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.